Hoy hay una historia tremenda, como todas las historias de la Biblia, grandes hombres y grandes mujeres de fe que antes que nosotros tuvieron una experiencia con Dios, se encontraron con el Señor en medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de la dificultad, pero conocieron a Dios a nadie le gusta atravesar luchas, a todos nos gusta ver la mano de Dios a nadie le gusta atravesar momentos difíciles, pero a todos nos gusta ser participantes de los milagros del Señor la escritura cuenta que en días de Saúl, Saúl era rey de Israel, fue el primer rey de Israel del Reino Unido dice que en la escritura que en días de Saúl, Dios le habla y Dios le dice bueno voy a estar con ustedes y los voy a bendecir, como tal vez le ha hablado a muchos a través de todos estos años a través de los mensajes, a través de diferentes hombres y mujeres que han sido instrumentos dice la escritura que Dios le habla a Saúl, pero Saúl en un momento duda de Dios duda de Dios porque él necesitaba ver algo más, él necesitaba la confianza en lo material la confianza en lo que se ve, la confianza de los ojos, la confianza de la mente en estos tiempos hay muchas personas que todavía al igual que Saúl siguen buscando esa confianza la confianza de los ojos, la confianza de la mente, la confianza de lo que se ve, de lo que se puede tocar la confianza de Felipe que no podía creer en el Señor más la Biblia dice que fue esta, la herida que él tenía, ese defecto espiritual de Saúl que lo fue arrastrando hacia camino de maldición, de a poco lo fue llevando, de a poco en un momento determinado dice que los enemigos comienzan a hacer presión sobre el pueblo de Israel y la tarea de él como rey era defender al pueblo y era levantar el ánimo del pueblo y era llevar adelante al pueblo como la tarea de muchos en estos días, que son padres de familia, que son mamás que tienen a su cargo a otro más pequeño, a alguien más alguien más está mirándoles a ver qué actitud toman en la vida, a ver si se equivocan y les va mal, dicen bueno si a mi mamá le fue mal ¿qué voy a esperar que me vaya bien a mí? si a mi papá le fue mal ¿qué voy a esperar que me vaya bien a mí? si mi papá es alcohólico, ¿cómo yo voy a poder vencer el alcohol? no lo voy a vencer al alcoholismo nunca si mi papá no pudo vencerlo entonces, tampoco lo voy a poder yo dice la escritura entonces que Saúl se dispone a ver qué hacía porque eso era lo único que estaba haciendo, a ver qué hacía no tomaba la decisión él miraba a ver qué es lo que iba a hacer pero no eran tiempos de ver qué era lo que iba a hacer tenía que tomar una decisión la única decisión que él había tomado era ver qué iba a hacer respecto a los enemigos que día a día los hostigaban más que día a día le oprimían y le quitaban el ánimo y la fe al pueblo de Israel la escritura cuenta que este rey tenía un hijo llamado Jonathan y fue él quien un día se levanta y dice ya esta situación no da para más, es insostenible entonces decide atacar la guarnición de los filisteos va a un lugar donde había un puesto de filisteos y los ataca cuando los ataca entonces los filisteos dicen esto es guerra esto no es sino otra cosa que un llamamiento a la guerra, a la lucha entonces los filisteos se reagrupan en gran manera y emprenden campañas armadas y mandan escuadrones hacia la tierra de Israel para ir y sofocar aquel intento de levantarse contra ellos la escritura dice que fue a tal punto que los hijos de Israel entonces no sabían qué hacer desconcertados el rey Saúl dijo bueno, estamos en guerra dijo él claro que ya estaban en guerra que rato el asunto es que su hijo no aguantó más la situación él dijo no, esto no da para más, tenemos que hacer algo no podemos esperar a ver que pase el tiempo el tiempo es de actuar la escritura dice que aquel que conoce a su Dios el pueblo que conoce al Señor se esforzará y actuará no es el momento de ponerse a pensar a ver qué voy a hacer esa es la actitud que había tomado Saúl a ver qué voy a hacer pero si sea tienes el problema encima su hijo dijo y qué más vamos a hacer vamos a pelear contra el enemigo no queda otra pero no tenían armas eran un pueblo inferior en comparación a los filisteos que eran hombres de más experiencia sin embargo Jonathan se fue y atacó la guarnición de los filisteos y esto desató una guerra a gran escala ya no eran escaramuzas de guerra sino ahora era una guerra a gran escala una guerra tremenda los filisteos mandan escuadrones a la tierra de Israel y entonces el rey Saúl dice bueno entonces junta al pueblo y le dice ahora estamos todos en guerra todos estamos en guerra tratar de juntar a todo el pueblo de Israel a todos los hombres fuertes se juntan para pelear contra los filisteos más dice la palabra que él esperaba algo de parte de Dios y entre tanto que el profeta Samuel venía para bendecirles para darles ánimo y esperanza en Dios él no esperó más él comenzó a bendecirse a sí mismo cuando era un área y una tarea que no le correspondía a él como rey Dios se enoja en gran manera con Saúl por la actitud que él toma porque toma las cosas de Dios a la ligera por su miedo por sus temores se equivoca dice la escritura entonces que el pueblo estaba atemorizado, aterrorizado y comienzan a esconderse en cuevas todo el pueblo comienza a buscar un lugar donde esconderse porque los escuadrones de los filisteos ahora estaban atacando antes tenían guarniciones antes los dominaban pero ahora los estaban atacando la Biblia lo cuenta así libro de primera de Samuel capítulo 13 versículo 19 vamos a leer a partir del versículo 18 dice la palabra de Dios otro escuadrón marchaba hacia Betorón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira el valle de Ceboín hacia el desierto y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado o su asadón su hacha o su hoz y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en manos de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan excepto Saúl y Jonathan su hijo que las tenían esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios y la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso glorioso y más glorioso que suba hasta los cielos a los cielos todo avanza y todo a los cielos aleluya digno es Dios una palabra tremenda dice la escritura que así los escuadrones luego puedes leer siempre que leemos una una escritura leemos solamente un versículo parte de una historia luego en tu casa lees diez versículos antes un capítulo antes o dos capítulos antes y dos o tres capítulos después para que cobre dimensión más grande la historia o lo que Dios te quiere hablar en este caso el versículo comienza contando de donde se dirigían los escuadrones que habían enviado los filisteos sin embargo luego dice la Biblia que no había herrero en aquellos días en la tierra de Israel no se encontraba herrero por ninguna parte porque los filisteos como lo dominaban dijeron no vamos a permitir que se haya ningún herrero en la tierra de Israel para que dice la escritura y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza entonces no vamos a permitir que ningún herrero esté en las tierras de Israel en cuanto encontraban un herrero se lo llevaban a su pueblo y si no querían ir seguramente le quitaban la vida y alguno que era herrero si veía un filisteo decía yo no soy herrero soy carpintero soy labrador de la tierra soy pastor de ovejas pero no herrero porque sabía cuál era el destino para los herreros el herrero representaba un peligro para los filisteos porque representaban la capacidad y la posibilidad de fabricar armas y junto con las armas la capacidad de darle el ánimo al pueblo a través de las armas para que se levanten contra ellos contra el adversario sabes que este mensaje es un mensaje espiritual esta historia ocurrió hace muchos años pero en estos días la historia vuelve a repetirse hoy ya no son los filisteos alguno dirá pastor yo no veo ningún filisteo los filisteos serán los enemigos de los hijos de Dios y hoy Dios está hablando de los filisteos espirituales de aquellos que por uno u otro motivo te han oprimido y te están tratando incluso de destruir de derrotar de quitarte la fe quitarte la esperanza como lo hacían con los hijos de Israel los hijos de Israel cuenta la escritura que no tenía más esperanza estaban todos escondidos en cuevas esa era la actitud que habían tomado no había forma no había posibilidad no tenían armas las únicas armas que había en aquellos días dice que una la tenía el rey Saúl y la otra arma la tenía Jonathan no había más armas y ellos tenían que ir a pedirle a los adversarios a los enemigos a que le afilen los asadones a que le afilen las hoces a que le afilen las hachas imagínate esta hacha de quién es esta de los filisteos de los judíos bueno afilarla como sea para qué la vamos a afilar mucho no sea cosa que la usen como arma luego contra nosotros el mismo plan que el enemigo tuvo antes cientos y algunos miles de años atrás lo vuelve a tener en estos días quitarle las armas ya le había quitado la confianza pero ahora quería quitarle toda esperanza de de cambio toda esperanza de que a alguien se le ocurra levantarse contra ellos el asunto era que se tenían que acostumbrar acostumbrarse a que los filisteos mandaban y que ellos dominaban como hoy muchos se han acostumbrado dice no a mí me domina el alcohol y el que vive en el alcohol no escapa nunca más del alcohol y se acostumbra y luego tratan de escapar al alcohol y van y le piden ayuda a uno que es igual de alcohólico o que tiene la misma dificultad que él y no pueden escapar de una u otra manera aquel que domina se las ha ingeniado para mantener a los que son esclavos o dominados sin esperanza como hay gente que hoy no tiene esperanza porque el diablo está tan enojado cuando se predica la palabra de Dios porque la palabra de Dios representa la posibilidad de que cambie tu vida de que escapes de una vez por todas de que se despierte la esperanza pero ellos no veían espadas no veían armas no tenían forma de escapar no había ninguna escapatoria los filisteros habían armado un plan de tal manera que dijeron en cuanto veamos un herrero le quitamos la vida o lo llevamos de la tierra no se hallaba herrero en toda la tierra de él había miles de hombres no había herreros había carpinteros pastores de ovejas labradores de la tierra pero no había herreros el herrero era el que representaba la capacidad de defenderse del adversario la capacidad de luchar contra aquel que lo dominaba en estos días ya no es el pueblo de los filisteos en estos días son los vicios en este día son los planes del diablo que se han levantado contra cada familia contra cada hogar contra el joven para destruirlo y el joven no se da cuenta y dice bueno yo no puedo controlar lo que tengo en mi vida es porque el que te domina se ha encargado de sacar a todos los herreros de al lado tuyo para que no tengas esperanza dice que no había herreros en la tierra de Israel si no había herreros no había esperanza no hay herreros no hay armas cuenta la biblia aún diciendo por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno en la reja de su arado su asadón su hacha o su oso y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones las rejas de arado se usaban para labrar la tierra al igual que los asadones era para ganarse el pan ellos le cobraban un pin que era aproximadamente eran dos tercios de un ciclo de plata ¿cuánto es eso pastor? ocho gramos de plata y luego sigue diciendo el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones y la tercera parte de un ciclo de plata por afilar las hachas y por componer las aguijadas ¿cuánto era eso? cuatro gramos de plata entonces si ibas a afilar un hacha con los filisteos te cobraban cuatro gramos de plata o una aguijada la aguijada es un instrumento que se usaba para pinchar a los bueyes para hacerlos trabajar este cobraban relativamente barato porque a lo sumo el hacha podía servir para cortar leña algún instrumento un instrumento usado para tal vez cortar leña o cortar algún otro tipo de objetos pero no era usado para labrar la tierra para ganarse el pan ahora cuando venías con algún instrumento para ganarte el pan te cobraban el doble ocho gramos de plata lo dice aquí la Biblia dice la escritura y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones las rejas de arado y los asadones eran más caros representaban más más peligro para los filisteos de que el pueblo esté bien alimentado bien comido como dicen y que luego se anime a creer en más y que luego no sea cosa que prospere no sea cosa que les vaya bien la palabra dice que hoy tu enemigo ya no son los filisteos nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra huestes espirituales de maldad contra gobernadores de las tinieblas que se mueven en las regiones celestes es muy común que le hables a una persona y le dices como yo le hablaba con alguien y me decía crees en Dios yo le decía claro que creo en Dios me decía si Dios existe porque hay tanta muerte porque hay tanta hambre en la tierra y porque el diablo te va a cobrar más caro para que comas el diablo se va a levantar como un río impetuoso para tocar tu economía y que no te sorprenda como en estos días se está prácticamente anunciando una gran crisis a nivel mundial que en algunos países ya la están sintiendo va a venir y va a tocar a muchos hogares el enemigo quiere que las cosas te vayan mal ¿para qué? para que entonces te rebeles te rebeles contra quién contra quién se rebelaron los hijos de Israel dice que ellos dejaron de confiar en su Dios porque comer les costaba el doble ahora si era para pinchar a un buey y era barato pero para comer era más caro se está hablando de que los grandes economistas y las personas que tienen la visión de la economía de este mundo están hablando que en no mucho tiempo todo lo que sean aparatos electrónicos vehículos todo lo que sea tecnología o bienes de consumo a ese nivel empezarán a bajar de precio y lo que son los que le llaman los commodities los que son los granos las carnes todo lo que significa alimento empezará a encarecerse la Biblia dice en el libro de Apocalipsis cuando se anuncian las crisis que van a ocurrir en este mundo habla del hambre y de la escasez que va a venir sobre la tierra claro luego no te pondrás a comer tu celular luego no te servirá de nada tu vehículo si te estás muriendo de hambre eso será barato eso será como 4 gramos de plata pero cuando el diablo se levante con más ímpetu tocará la economía de los países al igual que lo está haciendo en muchos países hoy y las rejas de arado se van a apilar las serán más caras más caras los asadones están bien el objetivo es tocar la economía tocar la alimentación para que el pueblo pierda las esperanzas y muchos como hoy están diciendo ¿dónde está Dios? que no tengo trabajo ¿dónde está Dios? que hay tantos niños que se mueren de hambre ¿dónde está Dios? que ni siquiera somos dignos de tener el pan de cada día y que tu adversario quiere hacerte la vida imposible ¿para qué? para lograr su objetivo que te rebeles que dejes de confiar que dejes de creer que dejes de esperar así le pasaba a cierto varón él se había revelado se había revelado tremendamente con Dios toda su vida había padecido en lo económico todas desde que era niño le había tocado padecer luego fue grande y siguió padeciendo y un día hablaba conmigo y dice toda la vida luché con lo económico toda la vida es que Satanás no solamente se encarga de hacerte la vida imposible en lo económico de lucharte en tu economía sino que luego aleja a todos los herreros de al lado tuyo pastor ¿y quiénes son los herreros? no habrá herrero al lado tuyo y luego no habrá alimento ¿y para qué te dejará el día muy bueno? para que pinches a un buey para eso para que el buey camine para que trabajes para que trabajes pero no para que coseches el buey anda pero cuando llegue el momento de cosechar bien y sembrar bien la semilla no la sembrarás bien porque la reja de arado que no está afilada no puede penetrar en la tierra no puede hacer buen surco la cosecha no será buena trabajarás mucho y cosecharás poco así dice la escritura vos cuanto me han dejado dice Dios trabajan mucho y cosechan poco siembran mucho y cosechan poco y lo que cosechan lo cosechan y lo ponen en saco roto y si habían dejado 50 kilos de trigo cuando van a buscar no apenas siquiera alcanzan a encontrar 10 kilos de trigo tiempo de crisis porque por causa del plan de Satanás la gente entonces luego se revela contra Dios se enojan contra Dios este varón estaba enojado contra Dios al igual que muchos están escuchando este mensaje y están enojadísimos contra Dios pero es Dios el que se ha levantado contra ti o es el diablo el que se levantó contra tu casa no era Dios el que le estaba haciendo la vida imposible a los hijos de Israel era el enemigo eran los filisteos y a ellos les interesaba tener un pueblo así aún en estos días si escuchas a los políticos entre ellos se acusan y dicen a ustedes les conviene tener a una gente ignorante para que después en medio del hambre le den un plan trabajar le den una cajita de alimentos y entre ellos se acusan y saben que esa es una técnica para dominar es una es una de las formas de poder tener atada a la gente no tienen trabajo y le ofrecen cualquier cosa y son los mejores del mundo y lo agarran y entre ellos se están acusando constantemente el que no hace la cajita del alimento hace el plan trabajar el subsidio jefas y jefas de hogar una y otra cosa pero volvemos a seguir seguimos siendo esclavos y donde están los herreros no había herreros donde están los que pueden apilar las hoces los asadones las rejas de arado los que pueden hacer que nuestro trabajo sea más productivo no están entonces tenían que ir a pedirle al adversario que les enseñe seguro que el adversario te va a enseñar te va a enseñar a que todo te salga mal que era lo que le decían a este país decían que todas las empresas estatales eran un gran fracaso un gran piasco que nada tenía que ser estatal porque todo lo estatal estaba condenado al fracaso entonces nos hicieron creer eso y empezamos a vender todo se vendió todo todo lo que el país tenía lo vendió cuando yo fui a Estados Unidos lo primero que me sorprendió es saber que los correos es estatal una empresa que tiene miles y cientos de miles de empleados pero a los otros hay que hacerles creer que todo está mal para que ellos acudan al enemigo al que le busca sacarle un interés un propósito un provecho la escritura dice entonces que los filisteos eran los que le afilaban la reja de arado a los israelíes a los hebreos y les cobraban el doble ahora si tenían que que afilarle un hacha era más barato pero el trabajo era el mismo una reja de arado o un hacha el trabajo era el mismo el asunto era que con la reja de arado iban a producir con la reja de arado el pueblo se iba a alimentar y con la reja de arado el pueblo iba a entrar en un movimiento de una esperanza la escritura dice entonces que así lo tenían los hijos de Israel solamente dos espadas había en todo el pueblo no había más herreros solo dos espadas no había más espadas no había no estaba la posibilidad de que alguien se levante en fe en esperanza y diga vamos a tomar una actitud vamos a levantarnos vamos a ir a la guerra dice que el pueblo salió de la guerra pero cuando vieron que los enemigos estaban armados hasta los dientes y ellos no tenían sino palos piedras dice que empezaron a temblar y se escondieron en las cuevas y Saúl también Saúl que tenía espada dice que se escondió ahí y esperaba ¿qué esperaba? nadie sabe ¿qué es lo que esperaba Saúl? nadie sabe preguntarle a aquel que está diciendo bueno el año que viene va a ser mejor el año que viene va a ser mejor el año que viene voy a cambiar mi carácter el año que viene voy a dejar los vicios el año que viene voy a tratar de buscar un trabajo mejor vamos a salir adelante y siempre pero y hoy hoy hay que esperar ¿esperar qué? y porque la economía porque la crisis porque la luna porque Tauro con Pisces no se llevan y siempre hay algún motivo para esperar eso era lo que estaba haciendo Saúl esperando ¿pero qué esperaba? ya se había declarado la guerra los escuadrones comenzaron a entrar al territorio de los hebreos de los hijos de Dios no tenían herreros no podían siquiera sembrar y cosechar el diablo les había quitado todo ¿qué estás esperando ahora? te quitó la salud te quitó la economía ¿y qué estás esperando ahora? hombres que antes tenían fe mujeres que antes tenían esperanza así como hablaba alguien un día y decía yo miro para atrás y veo aquella joven que se reía aquella joven que saltaba que iba que entraba que salía y digo ¿dónde quedó esa vitalidad? ¿dónde quedó esas ganas de vivir? ahora me siento una mujer acabada arruinada sin ganas de vivir sin esperanza sin fuerzas ¿dónde está aquel que era valiente? aquella que era valiente ya no están más no había más esperanza dice que Saúl se quedó a esperar y le dijo al pueblo nos vamos a ayunar y vamos a esperar y el pueblo comenzó a ayunar y a esperar digamos que se sacrificaban para agradar a Dios entre tanto que los enemigos se hacían fuertes los escuadrones estaban haciendo estragos en la tierra de Israel y las guarniciones de los filisteos cada día tenían más movimiento y más armas y más gente y más hombres en un momento determinado dice la escritura que Jonathan dice esto no puede seguir así tenemos que tenemos que hacer algo la escritura dice que los hijos de Israel a duras penas podían alabrar la tierra a duras penas podían alimentarse a duras penas conseguían el pan de cada día y sabes que el libro de Joel habla y profetiza a Dios y le dice al pueblo una historia que pasa luego de muchos años de esta historia Dios vuelve a hablarle a un profeta y el profeta entra como en una visión como en un trance y Dios le habla y esta historia había pasado hace muchísimos años atrás al punto que tal vez nadie se acordaba siquiera de esta historia pero Dios le vuelve a hablar al profeta Joel y Dios le habla del futuro glorioso de los hijos de Dios de los que creen en Él de los que esperan en Él y entre todas las promesas en el derramamiento del Espíritu que iba a venir Dios le dice proclamad le dice Dios dile al pueblo proclamad proclamad guerra y despierten a todos los valientes y vengan todos los hombres de guerra forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces y diga débil fuerte soy aleluya con lo que tengan vengan a la batalla dice el Señor aleluya años después de esta historia Dios le revela al pueblo y le dice al pueblo volvieron a estar otra vez como antes dormidos los valientes dormidos los valientes sin esperanza Dios le dice despierten a los valientes y vengan todos los hombres de guerra y no tienen espadas no importa dice Dios forjen espadas de vuestros asadones hagan transformen los asadones en un arma en espadas y hagan lanzas de vuestras hoces y diga al débil fuerte soy Dios le dio otra vez al pueblo esta palabra porque si bien esta historia ocurrió muchos años atrás el pueblo volvió después de algún tiempo a caer en lo mismo y las armas de las que Dios ya no eran no eran armas materiales sino armas espirituales y Dios le dijo al pueblo tienen que empezar a tomar armas ahora levantarse en fe levantarse como se va a forjar lanzas de las hoces como como vamos a transformar de una hoz una lanza dice forjad espadas de vuestros asadones como vamos a transformar un asadón en una espada y pastor necesitamos al herrero ahí está otra vez el herrero y donde estaban los herreros no había herreros en toda la tierra de Israel no había herreros y volvemos a lo mismo Dios dice forjad espadas de vuestros asadones lanza de vuestras hoces vengan los hombres valientes y venían ellos con lanza y con asadones y decían hagamos la espada y quien le va a hacer espada no hay herreros no hay como no hay como obtener las armas de guerra no hay como levantarse contra el adversario no hay como fortalecerse el arma le daba una fortaleza al pueblo el arma le daba la capacidad de defenderse del enemigo el arma le garantizaba victoria sobre el adversario dice la escritura entonces en el versículo 23 y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Mismas aconteció un día que Jonathan hijo de Saúl dijo a su criado que le traía las armas ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está en aquel lado y no lo hizo saber a su padre y Saúl se hallaba al extremo de Gabá debajo de un granado que hay en Migrón y la gente que estaba con él eran como 600 hombres y Aías hijo de Aitob hermano de Icabó hijo de Pines hijo de Elisa sacerdote de Jehová en Silo llevaba a Elefot y no sabía el pueblo que Jonathan se hubiese ido y entre los desfiladeros por donde Jonathan procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado el uno se llamaba Bocer y el otro Cene y uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Mismas y el otro al sur hacia Gabá dijo pues Jonathan a su paje de armas ven hacemos a la guarnición de estos incircuncisos quizás haga algo Jehová por nosotros pues no es pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos se cansó Jonathan dijo a su criado ven y vamos a atacar vamos a hacer algo no había guerreros aquel día y los pocos que tenían espada que eran dos era Jonathan y su padre dice que el otro estaba debajo de un granado ahí descansando a ver que está haciendo hermano estoy esperando en Dios que va a esperar en Dios y que Diosito me ayude la Biblia dice hay que despertar al valiente hay que despertar al hombre de guerra aquel que antes se animaba a salir a entrar a ir y andar hay que despertarlo hacerle dar cuenta que está en medio de una guerra espiritual que tiene que comenzar a pelear que tiene que transformar sus armas para ahora hacer las armas de guerra que tiene que luchar contra su adversario Saúl estaba debajo de un granado descansando esperando quien sabe que habrá estado haciendo Saúl dice que estaba con 600 hombres él estaba procurando salvarse nada más él estaba tranquilo pero dice que mientras tanto los escuadrones de los filisteos estaban haciendo estragos en la tierra y alguien tenía que tomar una actitud de fe Jonathan le dijo a su criado que le llevaba las armas pasemos al otro lado a la guarnición de los filisteos y vamos a atacarlos y el criado le dijo bueno si si vos lo decís vamos a atacarlos habían en el desfiladero era imposible de entrar dice que habían dos grandes peñascos ahí no había forma de entrar luego sigue contando la historia que Jonathan tuvo que treparse con sus manos y con sus pies entre las piedras para poder entrar a donde estaban los enemigos y ahí comenzó la batalla dice que mató a 20 a 20 de los filisteos pero no era tanto lo que había matado solo había matado a 20 nada más pero dice que los enemigos se turbaron y comenzó a ver una gran confusión entre los filisteos al punto que Saúl estaba tranquilo y de repente veía que los filisteos iban y venían y los vigilantes le dicen sabes que en la guarnición de los filisteos hay un movimiento tremendo pero el movimiento de como que el movimiento de como que alguien los está atacando entonces dijo ¿y quién los va a atacar? junto a todo el pueblo Saúl y dijo a ver quiénes faltan de los nuestros y lo único que faltaba era su hijo su hijo y su compañero de armas el que le llevaba las armas su paje de armas entonces Saúl dijo es Jonathan el que está ahí peleando a medida que iba pasando el tiempo dice que los filisteos algunos se levantaban y empezaban a pelear entre ellos sin darse cuenta entonces dice que la escritura que Saúl al ver que su hijo estaba peleando de que los filisteos estaban siendo turbados solamente por dos dijo y aquí somos solo conmigo hay seiscientos y los otros los otros tantos miles que hay entonces decidieron ir y atacarlos tenían fuerzas claro que tenían fuerzas tenían armas no tenían armas estaban escondidos en las cuevas si estaban escondidos en las cuevas en dos oportunidades se cuenta que los hijos de Israel estaban todos buscando un escondite mientras que el enemigo hacía estragos un varón se levanta el herrero era el que transformaba el metal en armas las armas para defenderse del adversario la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales las armas que hoy tenemos las que necesitamos para pelear en esta vida no son armas carnales o materiales sino dice la escritura poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas no había herreros en aquellos días pero apareció Jonathan con su actitud le puso armas al pueblo en sus manos lo que ellos tenían en la mano fue transformándose en armas dice que los empezaron a correr a los filisteos y iban de una ciudad a otra y los filisteos iban huyendo algunos iban corriéndolos con aguijadas con palos con varas con lo que tenían pero la actitud de Jonathan y la fe de él transformó el corazón de los hombres y transformó lo que los hombres tenían en sus manos en armas la posibilidad de creer de que iban a atacar al enemigo y lo iban a vencer en los días de los filisteos en aquellos días no había herreros dice la Biblia en estos días escasean los herreros ¿sabes quién es el herrero? el herrero eres tú vos sos el herrero vos sos el que podés transformar la palabra de Dios en un arma y dársela a una persona decirle cuando tengas luchas cuando tengas pruebas decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece el herrero eres tú el que va transformando los asadones en armas forjada espada de vuestros asadones lanzas de vuestras hoces de los instrumentos que ellos tenían a diario Dios dice ahora hagan las armas de guerra para defenderse porque el enemigo se levanta como un río para destruir para destruir a todo lo que se le ponga en el camino en aquellos días no había herreros y en estos días el diablo está queriendo barrer también de la tierra a todos los que se animan a tomar la actitud que tomó Jonathan Jonathan con su actitud le devolvió la fe al pueblo empujó al pueblo a la batalla él dijo si muero, muero ¿qué va a hacer? tal vez Dios esté conmigo porque a Dios le es lo mismo dar la victoria con pocos o con muchos para Dios es lo mismo Dios puede hacer grandes milagros con lo poco que tengas hay personas que tienen un llamamiento de Dios pero no lo pueden llevar a cabo porque el enemigo se ha encargado de sacarles quitarles todo todas las posibilidades de esperanza de bendición y Dios vuelve a decirle al profeta Joel después de muchos años háblale al pueblo y dile al pueblo que forjen espadas de los asadones lanzas de las hoces llámen a los valientes dijo Dios despierten a todos los hombres de guerra estaban todos dormidos Saúl estaba debajo de aquel granado tal vez haciéndose una siestita Dios dijo despierten a los valientes vamos dijo Dios cuando vieron a Jonathan que estaba haciendo los tragos en el campamento de los filisteos los valientes se despertaron transformaron lo que tenían en espadas pero pastor si nadie le golpeó el hierro para cambiarlo no en el simbolismo espiritual porque la espada que tomó Jonathan ya no era solamente una espada de metal él tomó la palabra de Dios y dijo para Dios es lo mismo dar la victoria con pocos o con muchos Saúl tenía la misma espada que Jonathan pero Jonathan en ese momento tomó otra espada la espada del Espíritu que es la palabra de Dios aleluya se levantó en fe se levantó en esperanza y Dios le dio la victoria santo es el nombre de Dios es para estos días para los que creen para estos días para los que se animan a confiar en el Señor para los que toman la actitud de decir yo soy un herrero yo soy el que le voy a dar un arma a aquel que no tiene no tiene esperanza aquel que no tiene posibilidades aquel que está turbado en su mente en su corazón cuando hablaba con cierta persona me decía yo tengo en mi mente pensamientos que me atormentan pastor no, no puedo parar mi mente yo me acuesto y mi mente sigue prendida mi mente sigue trabajando yo descanso y mi mente no descansa trato de hacer un alto y mi mente no frena yo freno mi mente no frena ya no puedo más tengo miedo de que me empiece a quedar loco a volverme loco yo le empecé a mostrar en la Biblia acerca de la paz de Dios de la esperanza en Dios y tomé el lugar de los herreros que escaseaban en aquellos días y comencé a forjar armas para él le empecé a decir la escritura dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Señor me haces vivir confiado y le forjé un arma y se le di en su mano y él decía si pastor la Biblia dice yo me acosté dormí y me levanté y Jehová me sustentaba le forjé otra arma y se la puse en su mano y así fue forjando armas y poniéndolas en su mano con palabras de esperanza con la palabra de Dios al principio él no podía creer pero después comenzó a animarse al ver que yo le contaba que también tuve que luchar con temores tuve que luchar con el diablo tuve que luchar con el mundo tuve que luchar con mi carácter entonces él comenzó a animarse dijo bueno si le funcionaron las armas para él tal vez también funcionen para mí y así no podía dormir estaba volviéndose loco él decía yo tengo miedo de que me empiece a pasar de vueltas porque ya me pasó una vez pero la palabra de Dios es lámpara es lumbrera a tu camino alumbra sabes por dónde ir por dónde andar ahora este ya no estaba desarmado ahora tenía armas espirituales las armas de nuestra milicia dice la escritura no son carnales sino son poderosas en la fe empezó a pasar el tiempo y él empezó a cambiar empezó a mejorar su vida pudo conciliar el sueño pudo tener paz en su corazón la paz que antes no tenía empezó a confiar en la palabra de Dios y la palabra de Dios dice la escritura es una espada de dos filos que penetra hasta partir del alma las coyunturas y los tuétanos y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón así es la palabra de Dios de poderosa o ignoráis dice la Biblia que en un principio por medio de la palabra fueron hechos los cielos y la tierra este joven luego de pasar unos meses se lo veía cambiado con una sonrisa con una esperanza con un gozo Dios había hecho la obra en su vida no había herreros en los días de Israel en los días del rey Saúl no había herreros en estos tiempos porque el enemigo no quería que haya herreros y que piensas que el diablo hoy está interesado en que seas un forjador de esperanza que sea el que le lleve un arma para pelear en la vida aquel hogar que está destruido aquella familia que está totalmente desolada por el adulterio por la fornicación por los vicios por las drogas no el diablo no quiere y la primer lo primero que hizo el diablo dijo saquemos a todos los herreros a todos vosotros sois la luz del mundo dijo el Señor y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se posa debajo de un almud sino sobre un candelero así alumbra a todos los que están en la casa así alumbra vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos si tomas la actitud de fe si puedes forjar armas espirituales para aquel que no puede pelear entonces realmente serás una luz para el que está detrás tuyo serás un guía empezarás a marcar la esperanza la diferencia los filisteos barrieron a todos los herreros y no había herreros dice que no había espadas solo la espada de Saúl y solo la espada de Jonathan y no más espadas no más posibilidades de pelear no más posibilidades de salir adelante en esta vida sabes cuánta gente está escuchando este mensaje a través de la radio de diferentes medios que no tienen armas dicen pastor yo sé que tengo miles de problemas y no sé cómo pelear ahí está la palabra de Dios a Dios le da lo mismo dice pues no es difícil para Jehová salvar con pocos o con muchos es lo mismo pero pastor yo soy torpe bruto ignorante puedes decir de todos los calificativos malos que encuentres Dios dice de lo vil y de lo menospreciado de este mundo escogió el Señor de lo que es para avergonzarlos Dios dice de lo que no es para avergonzar a lo que es de los que se creen sabios dice que quedaron avergonzados porque Dios escoge a aquel débil al que no tiene fuerza al que no tiene esperanza algunos dirán pastor y por qué Dios lo hace así por qué no elige a los que están más intelectuales más fuertes a los que les fue venir la vida porque los que les fue venir la vida consideran que no necesitan a Dios y si quieres probar una medicina no la vas a probar con un sano tienes que probarla con el enfermo para ver si funciona la medicina o no tienes que probarla con aquel que está destruido en su fe en su esperanza y luego le das la palabra y ves si funciona o no y ahí se ve la gloria de Dios y ahí se ve el poder y la autoridad y la experiencia del médico al salvar los peores casos y ahí gana reputación y fama Dios ganó toda su fama y su reputación levantando a lo que no es levantando a lo débil levantando a lo menospreciado a los jóvenes a los que rechazaron a los demás dice la palabra y esta piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo y que no te extrañe esto porque esto es don de Dios y gloria de Dios a la vida y luego la gente dice un día alguien me decía yo no sé nada de religión pero lo que sí sé es que cuando los drogadictos van a tu iglesia cambia que cuando la persona que vive una vida mala va a la iglesia cambia yo no sé mucho de la Biblia ni las diferencias entre las religiones pero me llama la atención eso dice que la gente en tu iglesia cambia lo cambia la palabra de Dios lo cambia porque aquí estamos forjando la palabra forjando las armas que le damos a cada persona a través de las prédicas cada día personas que escuchan los mensajes y luego me dicen pastor yo estaba mal me quería quitar la vida escuché la palabra de Dios y Dios me levantó pastor yo estaba abandonando a mi esposa a mis hijos escuché la palabra de Dios y Dios me devolvió la esperanza obtuvieron armas cuando no tenían posibilidades de pelear con la vida el diablo te quiere hacer la vida imposible como se lo hicieron los filisteos a los hijos de Dios primero le quitaron a todos los herreros no había espadas no había armas no contentos con eso dice que le cobraban más caro para que coman los querían matar de hambre para que se rebelen contra Dios decían que vienes a traer para afilar traigo un hacha son 4 gramos de plata un hacha grande 4 gramos de plata mirá que es muy grande 4 gramos de plata que traes para afilar vos yo traigo una reja de arado para alimentar a mi familia 8 gramos de plata pero es chiquitita 8 gramos de plata para que el pueblo se revele contra Dios para que la gente diga donde está Dios que estoy tan mal no había herreros el enemigo los oprimía pero ahí se levantó Jonathan como un herrero como un forjador de la fe y el arma que obtuvo Jonathan no era tan solamente la espada que él traía sino un arma espiritual al igual que muchos hoy están obteniendo a través de esta palabra una esperanza yo un día escuché un mensaje como este y dije entonces Dios tiene poder dije diablo entonces vos no tenés poder Dios tiene poder y veí salía a enfrentar la vida todos los días y sentía que no que el poder lo tenía el diablo porque el diablo dice que es el Dios de este mundo es el dueño de este mundo quería hacer algo y me salía mal esperaba ver la bendición y no veía la bendición entonces Dios me dijo tienes que pelear así Dios le dijo a un rey te los voy a traer a tus enemigos para que los venzas y pelees contra ellos y el rey le dijo bueno está bien le dijo y quien va a comenzar la batalla le dijo oye espero que ellos me ataquen que me peguen primero Dios le dijo no la batalla la comenzarás tu yo antes no le decía nada al diablo porque digo no sea cosa que después se me enoje y me agarre con bronca entonces creía en Dios leía la Biblia pero no le iba a decir nada al diablo después cuando Dios me dio armas espirituales y estábamos echando fuera los demonios yo le decía diablo payaso deja de hacer tus payasadas y se enojaba me decía no me digas payaso me decía porque eso le duele le duele como un aguijón ¿sabes por qué? porque todo lo que hace el diablo son payasadas para que creas que Él es poderoso y que te va a venir a asustar en las noches y que te va a tirar las patas entonces dice la Biblia que Dios libra a los hombres que antes vivían esclavos por el temor por el temor a la muerte por el temor a la maldición por el temor a la brujería a la hechicería dice que el Señor te libra de eso cuando yo conocí la palabra de Dios cuando empecé a leer la palabra la palabra para mí fue un arma espiritual y el enemigo venía a asustarme yo le decía diablo ya no te tengo miedo y se hacía el payaso y me atormentaba en sueños sentía pasos en mi casa que alguien caminaba yo decía diablo payaso dejate de molestar y me acostaba a dormir me acostaba a dormir y me levantaba me decía ¿por qué me sacaste de esa chica? ¿por qué me sacaste? me decía yo decía diablo en el nombre de Jesús sal ahora y antes era esclavo y la palabra de Dios me hizo libre y antes no tenía armas para pelear y el Espíritu de Dios me dio la palabra dice que los discípulos se echaban fuera a los demonios ¿haciendo qué? ¿por medio de qué? solo por la palabra dice que los discípulos salaban a la gente solo por la palabra no había camino de la ruda camino de la sal no tenías que casarte con Jesús no tenías que llevar tomar agua bendita no tenías que hacer ninguna de las payasadas que habla la Iglesia Universal nada de eso no tenías que tocar el manto ni el cajón de muertos que ponen y dicen Lázaro sal fuera un hermano un día vino asustado dijo pastor fui a la Iglesia Universal y había un cajón de muertos en el púlpito y el que estaba ahí el predicador decía Lázaro ven fuera Lázaro y ahí salía uno las armas de nuestra milicia no son carnales el Espíritu de Dios te da las armas para pelear y comienzas a estar fortalecido en la fe y comienzas a ser un hombre y una mujer de bendición solo por la palabra nace la esperanza dice la escritura que el pueblo asentado en tinieblas vio la gran luz y los que habitaban en valles de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos luego nace la esperanza en los hijos de Israel no tenían armas claro que no tenían armas todavía no tenían espadas pero dice que a medida que iban peleando ellos iban peleando con lo que tenían porque ahora sus armas eran armas espirituales vencieron a los filisteos fueron libres de la esclavitud de los filisteos los herreros volvieron a ejercer su oficio no solo los herreros que trabajaban el metal sino también los herreros espirituales los que forjaban las armas de la fe del pueblo de Israel sabes que en aquellos días dice que cada uno hacía lo que bien le parecía Samuel estaba en un lugar lejano y cuando se dio cuenta el rey Saúl ya estaba haciendo cualquier cosa que no le correspondía hacer no había gente con conocimiento de Dios que puede impartir a otros una esperanza que puede impartirle a otros la fe el diablo me nominaba durante muchos años luego empecé a decirle diablo déjame de molestar estás vencido estás vencido y al último me decía el diablo bueno está bien decía pero voy a esperar a que caigas cuando caigas te voy a agarrar me decía eso me dijo hace 16 años así que todavía está esperando por ahí tienes que tomar las armas de Dios armas espirituales la biblia dice entonces que con las armas espirituales podrás vencer no había armas para Sansón dice que en un momento estos filisteos después de algún tiempo de buscarlo y de ver como lo capturaban porque era uno de los valientes uno de los que le animaba al pueblo a creer que ellos podían ser libres los filisteos siempre estuvieron en guerra con los hijos de Israel antes de esta historia muchos años antes dice que los filisteos buscan a Sansón y dicen al final vamos a capturarlo y lo vamos a matar para que nadie se anime a creer que nos van a poder dominar nosotros o ser libres de nosotros de nuestro yugo más dice la biblia que Sansón no tenía armas y empezó a pelear con sus manos y peleaba y peleaba y se cansó y dice que después se encontró una quijada de un asmo y con la quijada empezó a pelear no había armas pero esa quijada en las manos de Sansón fue transformada en un arma mató muchísimos filisteos al punto tal que quedó registrado en la biblia como un hecho heroico histórico mató muchísimos con una quijada de un asmo lo que no era arma en las manos de alguien que creía en Dios de que tenían la esperanza de que Dios le iba a dar la fuerza para vencer eso había sido transformado en un arma lo que tenían los hijos de Israel aparentemente no eran armas pero ahora tenían la fe yo no sé cuántas personas están escuchando este mensaje lo que sí sé es que hace unos días yo agarré una revista y empecé a leer estaba buscando un aviso y empecé a leer la bruja que tiene pactos con el diablo pactos de amor pactos de esto pactos del otro dice para que tu marido vuelva rápido te cobro tanto para que tu marido o tu novio vuelva rápido tanto más para que coma de tu mano más caro bueno di vuelta la hoja después decía el brujo tanto soy el único que tiene pactos con el diablo y con las potestades africanas y tantos y tantos en problemas di vuelta la otra hoja astróloga curandera la más poderosa trabajo 100% efectivo di vuelta la hoja pero en cada hoja había un brujo yo dije señor ¿dónde están los hijos de Dios? así que le digo a mi esposa bueno agarrá vamos a hacer un aviso me senté en la computadora le llamé a la hermana le dije tomá lleva este aviso y ponelo la hermana dice pastor a las 12 cierran le digo faltan 40 minutos así que fue la hermana y puso el aviso ¿cómo puede ser que no haya herreros que estén dándole una palabra de esperanza a la gente? que estén forjando la fe los brujos están por todas partes se promocionan por todos lados así que ahí yo le puse un aviso Dios hace milagros gratis ven a recibir un milagro de Dios y no pactes con el diablo ni con los brujos le puse se me van a enojar muchísimo los brujos Dios te va a dar el mismo milagro gratis le puse esa es la diferencia el diablo tiene poder claro que tiene poder tiene un poder limitado dice que fue Moisés y tiró su vara delante de paraón y se transformó en una culebra en una serpiente vinieron los hechiceros tiraron sus balas también y se transformaron también en culebras pero la vara de Moisés devoró a las demás imita los milagros pero los milagros no son duraderos si estás pensando a un parapsicólogo a un brujo a un curandero a uno que hace magia blanca magia negra trabaja con las potestades africanas así me decía uno no que yo pacte con las siete potestades africanas y los poderios de los demonios que potestades ni potestades le digo cerrá los ojos vas a recibir a Cristo en tu corazón y el Señor te va a libertar si el Hijo de Dios te libertare serás verdaderamente libre aleluya santo es el nombre de Dios no pastores que a mí me hicieron pactos con sangre con sacrificio mataron gatos mataron no sé hasta capaz que mataron personas hicieron trabajos muy fuertes así me decía otra persona un día decía no a mí me hicieron trabajos y sacrificaron animales y con sangre hicieron trabajos fuertísimos yo les digo hay un trabajo que fue más fuerte dice el trabajo que Cristo hizo en la cruz del calvario derramando su propia sangre sangre que habla mejor que la sangre de cualquier animal que tiene más poder que da mejor testimonio y que es más duradera por la eternidad aleluya si Dios está hablando de brujerías porque seguramente hay personas que han estado acudiendo a brujos curanderos o alguien que lo está pensando quieres que tu novio venga y coma de tu mano sabes que eso es una ciencia ficción tal vez vuelva esté un tiempo y quizás te abandone para siempre y luego nunca más puedas rehacer tu familia o tu vida quieres que Dios haga un milagro verdadero vuélvete a mí dice el Señor porque yo te redimí despierten al valiente algunos ni siquiera se dieron cuenta que son valientes la Biblia dice que en lo espiritual hay muchos hombres y mujeres que están dormidos que ni siquiera saben que han sido escogidos por Dios que ni siquiera saben que han sido elegidos por Dios Dios dice despiértenlos y tráiganlos a la guerra proclamen guerra busquen a la gente y póngalos como un gran ejército y forjen espadas de los asadones y lanzas de las hoces y van a ver cómo les voy a dar la victoria dice el Señor yo voy a invitarte a que te pongas de pío finalmente aquel día dice la escritura que por la actitud de Jonathan todo el pueblo se animó la historia está mucho más profunda y mucho más larga porque aquel día cuenta la escritura que su padre había dicho todo aquel que coma va a estar maldito porque vamos a ayunar vamos a sacrificarnos para Dios para que Dios nos dé la victoria primero se estaban sacrificando y después estaban ahí esperando a ver si Dios hacía algo Jonathan dice que no había escuchado de este asunto y por una circunstancia estaba también sin comer encontró un panal de miel y dice que tocó consumar el panal la miel y la llevó a su boca y dice que estaba tan hambriento y tan cansado que después de probar esa miel sus ojos fueron aclarados cuando se encontró con el resto del pueblo Jonathan le habló al pueblo diciendo mi padre hizo mal en poner al pueblo en sacrificio en ayuno yo he probado la miel esta miel y me ha abierto los ojos y me ha renovado las fuerzas cuanto más estrago lo hubiésemos hecho al adversario dice él si el pueblo hubiese estado bien alimentado no pastores de sacrificio pero Cristo ya hizo el sacrificio por ti en la cruz hay algunos que están queriendo pagar todavía sus errores sus pecados Dios no me va a usar porque fui esto y fui lo otro y se quieren autocastigar pero la miel pruebas la palabra de Dios y se te aclaran los ojos y te da fuerzas y te renova las esperanzas y otros que quieren ganarse todo con un sacrificio una vez al año yendo de rodillas a un lugar o a otro lugar no obtienen la victoria Jonathan le dijo a la gente le dijo mi padre hizo mal lo único que necesitábamos era estar bien alimentados y tener fe creer confiar en Dios él no solamente se alimentó de la miel que figurativamente y simbólicamente era la esperanza y la palabra de Dios después pudo ir contra los filisteos venció a 20 de ellos en el primer ataque que hizo pero no era importante no eran importante 20 era importante la actitud yo a veces a los hermanos les digo vamos a abrir tal obra vamos a hacer tal campaña vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y yo le doy el puntapié inicial alguna actividad o algún proyecto o le muestro como se trabaja comienzo a dar las primeras puntadas y luego se animan los hermanos dicen si pastor vamos a salir adelante y así en todos estos años hemos visto la gloria de Dios de una forma tremenda y aún la vamos a seguir viendo cuantos valientes han sido despertados en todos estos años pero la obra no termina hay muchos que están dormidos y Dios dice despiértenlos son hombres de guerra y van a vencer y van a obtener armas espirituales si alguien está escuchando este mensaje hoy y nunca aceptó a Jesús en su corazón bueno esta palabra te está despertando Dios está diciendo sos ahora mi escogido y sos ahora mi hijo en el mismo lugar donde o fue dicho que no eran mis hijos dice el Señor o será dicho ustedes son mis hijos y mi pueblo y hoy Dios está volviendo a repetir las palabras hoy Dios está volviendo hacia ti dice que los ángeles del cielo dijeron gloria a Dios en las alturas y pase la tierra a los hombres de buena voluntad Dios hoy te está diciendo otra vez sos mi hijo sos mi hija y yo te escogí despertate tengo planes para ti Señor no tengo armas tengo una cacerola no importa yo escuchaba hace unos días que cierto tenista hasta que jugó al tenis con una cacerola y ganó yo dije bueno no es la raqueta y otro se compra la raqueta de grafito y de ultra no se cuanto y no hace nada es la actitud es el entrenamiento es el conocimiento es la práctica la Biblia dice que si comienzas a moverte en fe comienzas a dar en la palabra de Dios todas las cosas te irán bien así dice la Biblia que todas las cosas te irán bien Dios le dijo a cierto varón mira que quiero que guardes le dijo este libro de la ley y quiero que de día y de noche medites en él entonces dice hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien no te apartes del libro de la palabra será un arma para ti será una herramienta para ti será esperanza si alguien hoy quiere dar un paso de fe y decir señor yo hoy quiero ser tu hijo yo quiero despertarme en fe y empezar a pelear contra todo lo que me domina contra todo lo que destruyó mi casa contra el odio contra la bronca contra los vicios contra mi carácter contra la pobreza contra todo lo que destruyó tu casa contra la violencia Dios le dará la victoria si alguien quiere aceptar a Jesús en su corazón yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y repita esta oración después de mí que dice señor Jesús en este día quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios y salvador de mi vida te pido perdón señor por todos mis pecados y por mis errores quiero que me ayudes a conocerte a seguirte y hacerte fiel señor anota mi nombre en el libro de la vida y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios amén 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 amén